¡El ritmo! ¡Feliz cumple, Dieguito! ¿Qué, tigón? No hay ningún invita a nada. ¡Nada! ¡El auténtico! ¡No pasa nada de cumpleaños! Muy pobre la... Acá la producción tiene que organizar, no puede estar organizando eso. No puede hacer todo. El pulpo. Y Zuni no trajo nada, va. Hoy no trajo nada. Y una torta, y una tri... ¿Qué va? De razón. Ahora le vamos, ¿sabes qué? Ahora le vamos a regalar algo a nosotros. Quedate tranquilo, Diego Soto. Algo te vamos a poner, algo te vamos a dar. Quedate tranquilo. Bueno, señoras y señores, es un clásico, ¿eh? Es un clásico y tenemos que presentarla, por supuesto. Las más lindas, las más bellas. Nuestras queridas secretarias, ¡bienvenidas! ¡Adelante, Rara! ¿Cómo te va? Muy buenas noches, como siempre. Ahí está, mirá, ¿eh? Ya llegó la primavera. Ahí el rojo vivo. Sí. Vuelve, vuelve, primavera. Ahí está, ¿eh? Todos los colores, ¿para qué? Pinchería Belly, por supuesto. En la temporada primavera-verano, se destaca Pinchería Belly. Todos los días tenemos descuentos. ¡Adelante! ¡Adelante, señorita! ¡No se me duerman! ¡Ya empezó el programa! Llegó la colo, la colo. Sí. Ahí también está, ¿eh? Mica, como siempre, toda la pincha de Pinchería Belly. Bienvenida, Mica. Sí. Bienvenida, Vivi. Sí, mirá. Todas de rojo ahí, Martín. Ahí está, todas rojo. Todas rojo. El color que se impone el colorado. Ahí está. Y nosotros, como siempre, agradeciendo a Pinchería Belly, que siempre está vistiendo a nuestras flores del programa. Y la verdad que sí, muy bien. Ya saben ustedes que tienen que participar por todos los sorteos de esta noche a través de Facebook, de Siguiendo el Ritmo, y también a través de nuestro número de WhatsApp, Martínez. Sí, señor. Sí. Tres, siete, nueve, cinco. Eso. Cero, tres, veintiocho, sesenta y uno. Ahí está, por supuesto. ¿Querés que te cuente ya los premios? Contame, contame. Bueno, por ejemplo, hoy en Loco por el Pollo, súper promo, ¿eh? A ver. Esta noche, una rica hamburguesa. Con bacon, con pancetita, hamburguesa con panceta. ¡Cállate! 480 pesos. Hoy sorteamos dos hamburguesas con papas fritas. Sí. Hoy, esta noche, un pollo para cuatro personas. Sí. Pollo, les pido, 1.500 pesos. Ahí está. Solo por esta noche. ¿Y para Diego Soto? Para Diego Soto. Hoy les regalamos el pollo a Diego Soto. Cumple, comen cuatro personas con el poñazo, ¿eh? Sí, ahí está. Y vamos a tener el regalo de Pilchería Belli, y vamos a tener el regalo de Alta Ganga. Así que a comunicarse, nombre, tres últimas, número, el documento, y están participando. Che, Martínez, esperá, me voy con vos nuevamente. Sí. Permiso, porque vos estabas incursionando en este camino del humor, ¿no? Chico, sí, claro. Estás intentando ahí, arranca, 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 pero nunca la vamos a igualar. Mirá, se fue un grande, ¿eh? Se fue un grande. Se fue un grande, estamos hablando nada más y nada menos de... Mi infancia marcó, marcó de chiquito. ¿Vos dejaste el chupete con él? Yo dejé el chupete antes. ¿Antes? Te cuento la historia, ¿sabes? A ver, contame, contame. Antes en mi casa teníamos heladera a querosene. Sí. A querosene. Sí. Y una vez gateado así, con chiquitito, se metió debajo de la cocina el chupete. Mirá. Y saqué, y tenía gusto y gusto a querosene y nunca. Ahí está. Ahí está el querido Carlito Bala. Y conocés que está anteojo atrás, ¿no? A ver, esperá, que es buena imagen. Tenía pelo, ¿eh? Tenía cabello en esa época. Tenía cabello en esa época. ¿Ese es del flaco? El flaco Juan Carlos Cosarinki. Mirá vos. Le trajo a Corrientes, nada más y nada menos que a un grande de l'Ubor, Carlitos Bala. Mirá. Y hoy lo recordamos nosotros acá porque se fue a sus 97 años. Sí, sí. Un grande de l'Ubor. Así que, bueno, mirá qué lindo recuerdo. Le mandamos un abrazo grande a Gio, que es el que nos consigue y nos prepara todos estos materiales siempre ahí. Esta es foto histórica, ¿eh? ¿Foto histórica? Mirá. Eso con más de 40 años, Carlitos tenía 40 por ahí. Y Carlitos era adolescente, parecía. Sí, sí. O sea que más de 40 años todo. Más de 40 años, sí. Fotos que son tesoros realmente. Y parezco viejo. El flaco con un cabello. No, estaba parecido a Cacho Castaña. Estaba parecido, ¿viste? Sí. Bueno, este es nuestro humilde recuerdo grande que ha partido en estos días. Así que, bueno, me voy para acá nuevamente. Saludos a Toro Bala también. A Toro Bala, ¿qué pasa? ¿Hay que presentarlo a ellos? Bueno, adelante, por favor. Hoy nos acompaña Martín Mirato, los bailarines, el ballet. Quédate ahí. Folclórico, la leyenda. Muy bien. Adelante, amigo. Ahí está, mirá. Ballet, folclórico, la leyenda que hoy va a ser el encargado de lucirse acá con la música. Decidiendo el ritmo. Le vamos a presentar a todos los chicos, las parejas. Enseguida lo van a ver a todos cuando arranquen. Nahuel y Mili, Agustín y... ¿Quién me dice? No entiendo la letra. Agustín y Tatí y Lucía y Mauricio. Ahí está. Y la directora es Rocío Ruperes. Así que el ballet folclórico, la leyenda. Muy bien, listo. Sí. Dos, tres. Ahí está. Y. Estela, sí. Dijimos que hoy colmaron el estudio de las mujeres, ¿eh? Sí. Así que es el momento de recibir a ellos por primera vez en nuestro programa, Martín Carán. Sí. Le damos la bienvenida con la música de Corrientes. Y el oro. A oro puro. ¡Vamos! Dime, cantinero, ¿qué sabes que fueras? A los cuantos días me olvido de él. Él me cambió por unas monedas y hoy quiere volver. Mejor que no vuelva. Mejor que no vuelva. Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime, cantinero, ¿qué sabes que pena? A los cuantos dragos me olvido de él Él me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver. Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman A través del vaso yo lo sigo viendo Porque como loca lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Dime, cantinero, ¿qué sabes que pena? A los cuantos dragos me olvido de él Él me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman A través del vaso yo lo sigo viendo Porque como loca lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Porque eres la flor de Chaco Te canto Puerto Piro En noches primaverales Al reflejo de la luna Dibujaba en la laguna Cantaba en mis madrugales Aprendí en los que brachar Pasan la vida a cantar En mis besos sin dejar Hoy en el que dan los palales Para Sebastián y Joaquín Cabrera San Miguel Corrientes Tiro el puerto florido Rinconcito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás lo olvidaré Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido Con la paz en mi vida Ahoridaz del río negro Te escuché por vez primera Con dulce voz verdadera El amor de una mujer Por el sol es jamás de Mi recuerdo más sincero Vamos a expresarte quiero Hasta que te vuelva a ver Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido Con la paz en mi vida Y sigue, 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 sigue Para los apateadores Eso va a estar Para toda la gente de esta tía Para cada libertad Y sigue, 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 El techo colorado parece haber madrugado despertando al albardón y al mojarse el coemba con el rocillo de la aurora llora su luto al carácter en la laguna Totora. Un saludito también para Olga, que estoy estudiando desde Nueva York este hermoso programa. ¡Bien fuerte los aplausos! ¡Claro que sí, señoras y señores! ¡Le dije, todo el weinerío vino esta noche con nosotros! Buenas noches, bienvenidas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Espectacular. Un placer tenerlas aquí en nuestro programa por primera vez. La verdad que hicieron bailar, hacen bailar a todo el mundo. Así que bueno, gracias por su presencia. Miel, Kiara, Ailín, Miriam, ahí están. Y por acá atrás, José Merele y Ariel Cabrera. Muy bien, bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, me contaban ustedes que arrancaron en pandemia. Así es. Empezaron a, cuando estábamos todos encerraditos, empezaron a juntarse ahí. A juntarnos. Cuando se podía, ¿no es cierto? Por supuesto. Y después surgió Oro Puro. Así mismo, así mismo. Con la participante en especial acá, Oro Puro comenzó con ella justamente. Bien. Hace muchísimos años ya. Sí, por supuesto. Quiero deleitar que, gracias a Cosariz, que también nos dio una mano en el 2002, empezamos nosotros. Ah, mirá. En el 2002, así que... Ahí arrancaron. Él en todos lados nos llevaba, así que gracias. Mirá lo que es la vuelta de la vida. Ahí está, escuchá, ¿eh? Sí. Bueno, qué lindo lo que nos cuentan. Siempre, la verdad que es emocionante. Me ponen la piel de la ballena cuando escucho esa voz y ustedes nos cuentan eso, porque donde que me toca estar, hay alguien que se acuerda de él. De cualquier edad, ¿sí? Jóvenes, no tan jóvenes, un poquito más grandes y demás. Así que eso, la verdad que me llena de orgullo. Bueno, quiero pedirles número de teléfono, número de contacto para que la gente lo pueda contratar. Y también, ¿dónde podemos seguir disfrutando de su música, redes sociales, canal de YouTube y demás? Bueno, para el contacto con el productor sería 3795-186718, a nombre de Marcelo Quintana. Marcelo Quintana. ¿Y las redes sociales cómo es? Las redes sociales nos encuentran en YouTube, Instagram y Facebook como Oro Puro Chamamé. Oro Puro Chamamé. Ahí está. Bueno, bienvenida, si queremos seguir disfrutando de... ¿Cómo? ¿El número de nuevo? ¿El número de contacto de nuevo me pide? Bueno, el número de contacto es 3795-186718. Ahí está, ¿eh? Muy bien. Martín Carán, contame algo. Sí, quiero saludar, sobre todo, están mirando el programa, hay gente del Hospital Vidal, donde tengo internado hace un tiempo a mi viejito. Ahí está. Especialmente a Nora, Nora Vallejo, ahí la jefa de todo, de la entrada de seguridad, ahí del hospital, a Sandra, todo el personal, médicos, enfermeros, se debe hacer más nombres, no quiero olvidarme de nadie, un beso grande. Realmente ellos son Oro Puro. Ahí está, muy bien. Así que para ellos, muchas gracias. Bueno, quiero que sigamos disfrutando de su música, ¿puede ser? Así. ¿Seguimos bailando? Seguimos. Señoras y señores, todo el weinerío esta noche con nosotros, Oro Puro Chamamé. ¡Vamos! No, nunca pensé que algún día, tú me pagarías con una traición. Para que salgan a bailar esas hermosas parejitas. Nunca pensé que algún día, tú me pagarías con una traición. Tu falso amor me dejó, herida del corazón. Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar. Y me dejaste recuerdos, besos que en la vida no se debe olvidar. Duraste que me querías poniendo tu mano en el corazón. Dulces promesas de amor, me llenaron de ilusión. Cuando más segura estaba, me diste en el alma el golpe traidor. Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios. ¡Vamos! Sigue, 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 sigue. ¡Sapateadores! ¡Vamos, sotapateadores! ¡A correr las ciencias y las chicas y a bailar en casa! Un saludito muy especial también para María Garra, que está mirando desde casa. Sigue, 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 sigue. Para Sabina y Agustín, que en la cancha le queda chica cuando bailan el chamamé. Le dedico al conjunto, oro puro, este estilo bien zapateadito. Para que tu tacones la dama como marcando el camino. Mientras Agustín le zapatea a los altitos y de costado. Como galope de Sorrino. ¡Dale, Sabi! ¡Dale, Sabi! Un saludito muy especial para toda la familia Núñez Ibarra, que nos está mirando. ¡Para el sonidista feliz cumpleaños! ¡Eso! ¡Viene fuerte, 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 fuerte! ¡Los aplausos! Ahí está, oro puro con nosotros, por supuesto, en esta noche. Gracias, eh. Gracias, espectacular. Por primera vez, eh. Un placer tenerla aquí con nosotros. ¡Te cuento algo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Martín? ¿Qué pasó? Ya viene el primer festival de Jiretigada Nocturna y Chamamé. Anticipadas, limitadas, este, eh, primero de octubre a partir de las 17 horas. Sí, les mandamos un saludo muy especial para Vanessa Benítez y a toda su producción. Sí, que a partir de hoy se suma también acá, por supuesto, a siguiendo el ritmo. Te cuento, escuchá, Jiretigada Nocturna y Chamamé, primero de octubre en La Rueda Bailable, Ruta 12 y Maipú. Tropillas, el Renomón de Cardoso, la Sin Frontera de Cardoso, el Indio de Ibarra, la Resplandor, sí, de Eduardo Jiménez, la Malllevada. Ahí está, de Cabrera, Monta Especial, Otra Centurión versus el Torpe, Alejandro Jiménez versus el Patotero Rubén Díaz versus el Puestero. Un desfile espectacular de conjuntos, Ángel Pisiochi, los Cautivantes, los Príncipes del Chamamé, los Hijos de los Barrios, Samuelito, los Reales del Litoral. Así que, primer festival de Jiretigada Nocturna y Chamamé, este primero de octubre, 17 horas en La Rueda Bailable. Parador en el tropezón, note que te vas a empedrado o venís de empedrado, paráquen el tropezón, eh. Comedor el tropezón, por supuesto, en Belgrano, Ruta 12, ahí la entrada, acceso, se come muy bien, eh, para almorzar o para cenar. Sí. Parador el tropezón. Claro que sí. Ahí está, mirá el tropezón. Muy bien. Ruta 12, acceso a empedrado, quedate, porque se come rico de macho, amigo. Ya te digo, por supuesto. Mirá, Martín, eh, dijeron que no le trajimos nada al cumpleañero. Mirá cómo la atendemos acá. Va a apagar la velita, Dieguito Soto. Ahí está. Que lo cumpla muy, pero muy feliz. Nuestro sonidista, musicalizador del programa, eh. Gracias, Dieguito. Excelente persona, excelente profesional. Es un placer enorme que nos acompañe todos los sábados acá. Lo hizo ya con mi papá, Martín, siempre lo ha acompañado también. Hoy está con nosotros y ahí está. Mirá, Agüita Mineral. Él pondría en este momento, si tendría la mano disponible, caradura. Termina el programa, termina el programa y va. Ahí está. Quiero ver, quiero ver si en otro programa, eh. A ver si sopló la velita en otro programa, eh. No, guarda, eh. Atención. Bueno, feliz cumple, Dieguito. Feliz cumple. Bueno. 55 añitos no se cumple todos los días. Y el chancho. Y el chancho. Bueno, ¿sabés qué? Te recuerdo los premios que tenemos para hoy. No te olvides de la super promo de Loco por el Pollo. Pollo, hoy tenemos la Hamburg Bacon por 480 pesos. Comete una rica hamburguesa. Sí. Con papa frita, 480 esta noche. Y esta noche un pollo les pido con frita para cuatro personas. Sí. Por tan solo 1.500 pesos, eh. Eso. El mejor pollo de la ciudad, Loco. Por el Pollo. Atención. Señoras y señores, ahora quédense ahí porque todavía queda mucho más de nuestro programa, eh. Nos vamos a un carretizazo y yo muy de más. ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal!